de la mañana, el sol de la mañana. Comunícate, 809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos, sol, sol, la más interactiva, sol 106.5, 7-52 minutos, buenos días, adelante. Aló. Buenos días. Buenos días, Julio. Sí. Yo me sentí aludido el otro día cuando José Laluz y Vítor Gómez decían que son criminales los que se van en rojo, pero yo me pregunto, Julio, a las 3 de la mañana, que hacen más de miles de semáforos encendidos en calles solitarias, que uno tiene que pararse, a las 3 de la mañana, en mi caso, porque yo trabajo en la madrugada, yo creo que eso debe apagarse o ponerse intermitente, porque pararse, mire, Julio, a las 3 de la mañana, 2 y media, 3 y media. Bueno, como dicen los abogados, hay circunstancias atenuantes. Claro, claro. La suya, yo creo que es la excepción. A esa hora. A esa hora, hasta para un problema de seguridad, uno se fija bien, pero se va. Exactamente. Otra cosa, Julio. Sí. Si queremos ahorrar energía, hay el semáforo en calle muerta de noche, después de las 11 de la noche, que deben apagarse, y ahí se ahorran miles y miles y miles de kilos de luz. Bueno, buenas sugerencias. Gracias. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Julio Martínez Pozo, María Elena. Mi salud y mi respeto para todos, la bazooka. Buenos días. Buenos días, Fidel, adelante. Sí. Mira, Martínez. Sí. Yo no sé si tú está enterado de que ahora, en estos próximos días, va a comenzar un proceso de rotulación aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Se van a cambiar, se le van a poner los nombres a muchas calles que no la tienen, y se van a cambiar muchos números a las casas que actualmente tienen su número. Ahora, yo me hago una pregunta, Julio. En este proceso, donde miles y miles de dominicanos, ya hemos sacado nuestras cédulas con las diferentes direcciones, número de casas y esto. Que vengan y le cambien el número de casas. Ahora, dime, Julio, yo creo que eso hay que planificarlo. Al licenciado Juan de Nosotros, nuestro amigo, al secretario general del ayuntamiento, que hay que verificar eso, porque entonces eso no traería problema en un futuro en nuestras cédulas, que ya tenemos direcciones y número de casas actuales. Pase un buen día y que Dios lo bendiga. Buen punto que la aporta. Quizás lo de la rotulación tiene que ver con lo del 911, que era un reto que tenía todo el equipo de este sistema, porque no hay mucha señalización y para que las unidades de socorro ubicaran a las personas que estuvieran llamando, hay problemas actualmente. Claro, y el principal problema que pudiera crear lo de la dirección afecta poco, afectaría poco en ese sentido porque es la ubicación del centro de votación. Entonces tú vas a estar en el mismo lugar, etcétera. Yo sé que es una dificultad, desde luego, pero hay cosas que son difíciles de prever. Hay una nueva cédula, esa cédula se le otorga a la gente en la dirección que tienen actualmente. Si hay una reorganización, eso varía. Así es. Eso varía y ya habrá que ver qué medidas se toman en el futuro. Buenos días. Buenos días, Julio. Muy bien. Daniel Santana, Santo Domingo. Daniel, adelante. Julio, mira, estuve mirando que en la fila que tiene la que tiene la ley de naturalización, hay una fila intensamente larga y desordenada a la vez. Donde todas las personas están juntas, llámese envejecientes, minoválidos y personas que simplemente van allí a buscar un documento de convivencia o un documento de buena conducta. Entonces yo considero que esa fila debe de ordenarse y debe también de separarse gentes que no van a buscar naturalización, creo que van a buscar un documento de buena conducta, Julio Martínez Poz. Entonces eso está muy desordenado, ahí hay un caos y creo que se debe regularse también. Bueno, eso sí. Gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Saludos al equipo. Gracias. Yo quiero hacer una opinión sobre la candidatura o lo que se posterga a ser la candidatura del doctor Leonel Fernández. Yo entiendo que su modelo de gobierno, su modelo de propuesta ya caducó. Es decir, ya él fue un presidente que agotó varios periodos y hizo una propuesta de gobierno la cual no fue fatible en algunos puntos y en otros sí, pero entiendo que su modelo de gobierno ya se agotó. Entiendo que dentro del partido deben seguir dándose oportunidades o dar tanto al presidente Medina actual, si es posible, y las circunstancias lo permiten o a otros aspirantes a la presidencia. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Julio, yo voy a apelar a ustedes como programa a ver si a través de ustedes, Obras Públicas nos toman en cuenta. Mire, yo soy de un campito de Monteplata, donde dicen Cruz Verde, que pertenece a Chirino. Entonces cuando usted va por la semana y cruza el segundo peaje, de ese campito de nosotros. Cruz Verde. Sí, Cruz Verde. No es que pasa por la semana, que cruza el segundo peaje, que cruza el río, se llama Alta Gracia y Cruz Verde. Yo soy nacido y quedo de ahí. Mi nombre es Samuel de Ventura. Nuestro presidente nos hizo una visita sorpresa a esa comunidad, que nunca nos habían hecho los caminos vecinales en la historia, nunca, que yo sepa. Yo tengo 42 años de edad, ¿verdad? Ahora, cuando el presidente fue, aprobó todos los caminos vecinales. Donde yo vivo se llama Cruz Verde, que queda 500 metros de la semana. El ingeniero está haciendo todas las obras por el área y no ha incluido a nosotros. Entonces él dice que eso de que no se le pasó, de que no lo midieron. Entonces ya que están ahí mismos, Dios mío, y hemos luchado tanto, incluso mi mamá fue de las que habló con el presidente y el presidente también le encargó a ella, junto con el padre. Hay funcionarios que no quiero realmente contaminar mi denuncia políticamente, pero se están llevando realmente la carretera para otro interés que no es el mismo. Bueno, pues. Ya saben. Hacia ustedes, hablan con Charles Marioti, que sabe lo que está pasando por ahí, que se ha bajado bastante. Y a veces si él se presenta ahí, o a través de ustedes, por favor, llamen. Para que el ingeniero complete, porque Julio, son 500 metros nada más de camino. Y no son hacer y contenen lo que está realmente bachando. Y ahí se lo toca. Entonces, el sector Cruz Verde de Monteplata en la reparación de caminos vecinales para tomar en cuenta obras públicas. Obras públicas, sí, que amplíe ese contrato y que incluya esa parte. Buenos días. Sí, buenos días. Son de la mañana. Sí. Gracias a Dios que me puedo comunicar. Yo estoy llamando para hacer un llamado y una denuncia a la vez. Es de aquí, de Villameya. Primero, a la directora del Proconsumidor, Altagracia Omar Marcelino. Altagracia Paulino. Perdón. Altagracia Paulino. Altagracia Paulino. Sí, que por favor, intervenga los almacenes de comida, de provisiones y la tienda de aquí del área de Villameya. Se compra en unas condiciones infrahumanas, de insalubridad, productos vencidos y todos toman la tarjeta de solidaridad. Para que investiguen eso, cucarachas, alimañas, todo eso. Y la denuncia directamente con la tienda Almacenes Garrido. Ellos ponen especiales con productos vencidos. Yo compré una funda de arroz bisono de 10 libras. Ellos le ponen una lata de maíz. Y le pintan la fecha de vencimiento y la ponen volteada a la funda, de manera que cuando usted a la compra no se vea. Para que, por favor, al señor Alguma Marcelino, entonces. Oiga, Altagracia Paulino. Oiga, en esos casos he escuchado a la directora del Proconsumidor decir que es importante ir con la reclamación allá o llamar por teléfono. Yo sé que nos toma tiempo y eso, pero es importante que usted llame y haga la denuncia directamente aparte de la denuncia a través de los medios de comunicación. Buenos días. Buenos días, Martín Esposo. Adelante. Arsenio Mujica, Santo Domingo Este. Bien, bien. Martín Esposo. Sí. Al señor Leonardo Paredes. La base de este partido, lo que le estaba pidiendo era que renunciara como secretario general del partido, que no hace nada. La base no tiene quien lo defienda, los dirigentes. Era como secretario general del PDD que él tenía que renunciar. Y por otro lado, la falta de liquidez. La gente se vive quejando que no tiene cuarto. ¿Dónde están? Gracias, Mujica. Cambio y fuera, Mauri.